¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venía sinceramente por unas aproximadamente unas seis cositas y si ustedes supieran, agarré mucho más que las seis cositas. Por eso pues no terminé, no seguí grabándole porque estaba entretenida mirando los precios en la aplicación porque hay mucha cosa en Clearance. Y pues entonces pues yo decidí, pues dije, déjame parar y ponerme a mirar bien para no... Ahí tienen muchos especiales, por lo menos en este Walmart que yo vine hoy. Yo nunca vengo a este Walmart, pero bueno, pues... Pero pues nada, estamos aquí para darle la bienvenida, para invitarlos a que vean este vlog. Y que espero que lo disfruten tanto como yo disfruto grabarles también. También muchísimas gracias a todas esas personitas nuevas que se están llegando. Sí, no saben lo agradecida que estoy. Y para los que no saben, pues mi nombre es Waleska y les doy la bienvenida por aquí. No sé si me están viendo bien porque pues el ángulo no creo que ayude mucho, pero aquí le vamos. Bueno, nada, gracias por estar aquí. ¡Oops! Se me tiró lo que llevaba ahí atrás. Gracias por estar aquí, por haberle dado click. Te invito a que te quedes, que disfrutes este video, que me dejes un comentario y que lo compartas. Así que comenzamos este día. Bueno, por aquí vamos. Voy a... Uy, eso fue. Voy a sembrar unas suculentas que tengo, que no he sembrado todavía. Y pues voy a hacer eso ahora y ustedes me van a acompañar. Déjame soltar por aquí los guantes, las piedras. Voy a buscar... El tiesto. Y... Vamos a buscar las suculentas. Él me las puso fuera. Ah, ya están fuera. Las... No. Déjame llevarme para echar la tierra acá. Y después, pues, me muevo de sitio porque donde está la tierra y eso hace sol. Y vamos a... No quiero estar en el sol. No sé si me ven bien porque de verdad que... Yo... El sol no me deja ver. Ay, bendito. Si yo no sé, está muriendo. Bueno. Vamos a ver. Miren, estas son las que voy a plantar. Hay unas que se me... Se me están muriendo, pero como esto... Esto de nada... Sobrevive, pues... Aquí las llevo. Ay, se me cae, se me cae. Ahora... Vamos pa' la sombra. A agregar con esto porque... Este sol está... Bien chévere. Aquí estamos con la sombrita. Bueno, estas son las que tengo. Esta es la que está media moribunda. Pero yo la voy a sembrar. Vamos a ver si... Si la cuenta. Miren. También tengo esta. Pero en esta esquina de aquí me le hace falta algo. Pues creo que aquí le voy a poner una. Voy a poner por aquí. ¿Pondré? Esta es la pregunta. Ok. Ok. Yo le pongo de estas piedritas que son del Dollar Tree. En el Dollar Tree yo las compro y esas son las que le pongo para tapar aquí encima. Estas son las que le voy a poner y miren. Esta. Esta se me pudrió. Parece que me le echaron mucha agua. No creo que... Esta nos... Ya pasó a mejor vida. Pero... La florecita la... Volví a sembrar. A ver si se da. No sé si se dará. Miren. De esta saqué unas poquitas de aquí para poner en el otro tiesto. Y miren que bellas están. Esta yo la encuentro tan hermosa. Esta... Esta es la que estaba media boribunda. Vamos a ponerlas ahí a ver qué hace. Miren qué bellas están. Yo las encuentro tan bonitas. Miren qué lindas se ve. Entonces... Lo hice justo ahora. Esta fue la que está media fermita, podrida. Se le pudrió. Parece que a lo mejor o mi esposo o mi hijo le pusieron agua. Le pusieron más de lo que llevaba. Pero... Pues así quedó. Déjenme sacarle esto aquí. Y aquí. Esta a ver si se da. Si revive. Esta es la que estaba moribunda. Que la dividí. Esta es de la que saqué de allá y la coloqué ahí. Y... Así se ve. Ahora tengo que limpiar el tiesto. Porque con las manos llenas de tierra lo ensucié. Así va quedando. Este... Tengo que limpiar eso ahí. Que todos los días el viento trae de las pajitas. De los árboles que están por aquí por los alrededores. Y eso. Entonces esta palmita... Esta palmita yo creo que voy a tener que cambiarla del tiesto. Ponerle un tiesto más grande. Yo creo que hasta un poquito de tierra me le hace falta. Y así está quedando esta parte. Bueno, mis amores. Aquí voy. Voy a enseñarle un poquito. No he hecho gran cosa aquí. Pero les muestro. Miren. Ahí está la neverita que se quedó ahí ayer. Que estábamos usándola. Y aquí está. Allí está la vitamina. Que es lo que voy a hacer ahora. Ponerle vitamina. Y así va. Y me falta una alfombrita para ahí. Que no he encontrado nada que me guste. Pero así se va viendo. Le falta como que un poquito de color. No sé. Aquí tenemos esta mesa también. Que es de patio. La maca. Que ya ustedes saben que mi esposo es lo quitándola. Y así estamos. Bueno. Así está la cosa. Es eso. Y ahora voy a botar esta basura. Y ahora. Yo había dejado una carne. Había dejado una carne de res. Ablandando. Pues ahora voy a bregar con eso. Porque hoy tenemos. Tenemos ganas de carne de res. Quizá con arrocito blanco. Es una pena que no haya aguacate. Pero. Pues así. Y miren. Yo me puse guante. Miren. Me puse guante. Para. No ensuciarme. Y miren como. Rompí el guante. Porque obviamente el guante. No es de. De jardinería. Fue un guante de eso. O desechable que utilicé. Y miren como tengo ahora las uñas. Así que me voy a lavar las manos. Para ponerme a. Cocinar. Así que más ratito les muestro. Cómo quedó la comida. I can't believe that you came into my life. You made me feel like and now it's my turn. ¿Quién es? 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 Let me show you a place. Where you go on and move your feet. Until they start. Ok miren. Así. Va quedando. Acabándole de poner las especias. A esperar que. Espece. Que agarre el gustito. Y ya estamos. Pues miren ya yo estoy bañadita. Me hace falta. Peinar un poquito. Pero lista. Para dormir. Así que muchas gracias por estar aquí. Por haberme acompañado. Por todo el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias nuevamente. Los invito a que me dejen un comentario para saber más de ustedes. Para ir conociéndolo. También los invito a que si no están suscritos. Se suscriban. Que me regalen un like. Y que compartan estos videos con alguien que ustedes creen que les puede gustar. Así que muchas gracias. Espero que este video blog haya sido de su agrado. Y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto grabar los videitos. Muchas gracias. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima mis amores. Bye. Chau. 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 Chau.